22.3, la temperatura de Mar del Plata, cielo despejado, completamente despejado, 92% la humedad y la presión atmosférica de 19.8. Daniel Santoro, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, José Luis, ¿cómo estás vos? Bien, la verdad que impactado por tu artículo publicado en el día de ayer en Clarín, en donde casi podría decir, bueno, había que certificar lo que muchos suponíamos, ¿no? Una estructura de comunicación basada en una articulación entre un factor de poder, Cristina Elizabeth Fernández, y medios de comunicación. Contanos, porque realmente es apasionante tu revelación. Sí, yo accedí a través de los alumnos de la maestría de Clarín, a unos 50 mails del actual vocero de Cristina Kirchner, mails que están emitidos entre el 2014 y el 2016, y que tienen como destinatarios a dueños de medios y entrevistas de Página 12, de Telen, C5N, Atención Pública, Ámbito Financiero y otros medios más, ¿no? Y acá lo que se hacía era darle instrucciones, pedirle a estos dueños de medios y a estos periodistas, hacer determinadas coberturas periodísticas de acuerdo a las directivas de la actual vicepresidenta de la Nación. Uno de esos casos se ve, José Luis, el caso de Nisman, donde claramente en abril del año 2016, Reiving, el vocero de Cristina, el actual director de comunicación del Senado, le pide a estos estimatarios, dice, entrevistar al ex-director ejecutivo de la DAI, a Jorge Elbaum, por el tema era para vincular a Nisman con los fondos buitres. Lo que me pareció, de todos los correos electrónicos a los que accedimos, me pareció de esa gran importancia política, porque confirma cómo operaba Cristina Kirchner en general, a través de los medios, y cómo en este caso en particular, donde la mecánica era José Luis ordenar estas entrevistas a los medios oficialistas, y después en este caso, cuando salió publicada la nota, Cristina sacaba un tuita elogiando la nota, como si fuese un hallazgo espontáneo de parte de estos medios. Lo cual, digamos, está en línea con lo que ha sido el modelo de comunicación en líneas generales. No recuerdo cuando se hizo la presentación de la supuesta existencia de una organización de espionaje en el Tribunal de Lomas de Zamora, que Cristina inclusive hizo un video, todo actuado, donde ella hacía una exposición autovictimatoria, de que llegaba a declarar en el medio de un contexto donde se iba a probar todo lo que ella había sufrido por parte de la mesa judicial de Macri, ¿no? Sí, sí, sí. Acá lo, digamos, lo irregular, José Luis, o sea, todos los buceros de los políticos a nosotros nos piden, che, podrías entrevistar a fulano, che, te interesaría, pero acá son órdenes, ¿no? Por ejemplo, dice otro de los cables de estos, dice Ruidazo, que era la organización de las protestas contra los aumentos de las tarifas del gobierno de Macri, que los organizaba, por ejemplo, el diputado Eduardo Valdés, y C5E difundía, cubría las manifestaciones, cosa que es una cosa normal, pero difundía en los lugares donde iba a ser el horario, donde iba a ser, y mandaba una cantidad de móviles cuando ese aumento, al principio, eran realmente manifestaciones de pocas personas, y es un poco imperativo, ¿no? Es que a usted le interesaría mandar un móvil para tal cosa. Claro, bueno, en definitiva, es como funciona, digamos, funciona de esa manera, uno lo ve en la actuación de Cristina cuando fue presidente, y lo ve ahora cómo maneja el Senado, ¿no? Es muy preciso eso. La verdad que, como hallazgo de confirmación, es fantástico, y bueno, por eso me interesaba tanto ponerlo en atención de la audiencia. Y decime, desde el momento en que se publicó hasta ahora, ¿hubo algún intento de respuesta a esta publicación? Bueno, yo los alumnos de la maestría de Cari me llamaron hace un par de meses, y el Museo de Cristina nunca contestó, yo le volví a escribir el sábado antes de publicar la nota, todavía nunca contestó, porque bueno, obviamente queríamos tener la opinión sobre estos mails, que según el periodista que lo recibía, que era parte de esta red, primero era un mails que se mandaban con el nombre y apellido de él, y después cambió, obviamente para montar la reserva, y le puso patrificado como nombre, y así llegaban estas instrucciones a todos estos periodistas, y en medio de los nebidos, que por eso a veces uno se pregunta por qué hay tanta coincidencia, y dice que la coincidencia en términos oficialistas, pues es una cosa natural, porque a las periodistas les interesa un tema, pero ahora vemos que no. Que en este caso, después, en el caso del operativo Puff, en febrero del año 2019, vemos cómo desde la cárcel Fabián de Sousa ordena, con la OPEETA, con los... Cuando Rayo Bervisky publicó la nota con 35 mentiras, con 35 datos falsos, el primero de todos era que Tornelli había pedido una extorsión a una empresa, y el segundo que Marcelo D'Alessio era director de la DEA para América Latina, una barbaridad, porque eso entrando a Google, no te das cuenta que Bervisky no tenía ningún cargo dentro de la DEA, dentro de la página de la DEA, ese modus operandi, como de Sousa, como de Gerardo Ferreira, dan órdenes a los periodistas, se repite, ya existía con esto que vemos ahora, el papel picado, y después cuando publiquemos el año pasado en Clarín, los chats de Roberto Barato, la mano derecha de Julio De Vido, otra vez pasa lo mismo con esta bajada de líneas a medios oficialistas. Sí, claro, bueno, es una metodología. Ahora, lo interesante de esto es, en principio hay un conjunto muy amplio en la sociedad social, de la sociedad argentina, que es receptiva a entender, verifica y se consolida a través de hechos. Lo extraño es la pertinencia en vivir en ese mundo extraño. Digo, esto se ve, por ejemplo, en las movidas estas para remover la corte, donde la lógica dice, ni siquiera por una cuestión de equilibrio, porque no tienen poder político para hacerlo, o los dichos de Gerardo Romano, particularmente ofensivos para con el expresidente Macri. ¿Qué estado extraño de la mente que es esto? Ya casi me parece que no es ni una cuestión política, es más una cuestión para la psiquiatría. Sí, obviamente también debe haber algo de eso. Primero, en el caso de la corte, estoy pidiendo denunciar a una corte que en el 90% era lo de lo que era mismo. El presidente Macri fue nombrado por el expresidente Oelde, Lorenzetti fue nombrado por el expresidente Néstor Kirchner, Rossetti fue ministro de Justicia, procurador general, procurador del Tesoro de Néstor Kirchner, fue convencional constituyente del Partido Peronista, fue además intendente de Santa Fe por el Partido Peronista, entonces, no es que están pidiendo... Primero, reclamar la institución, sobre todo que una marcha organizada por un juez, como en el caso de Juan Ramos Padilla, hay un mecanismo constitucional para eso. Si uno tiene dos votos, tendría que hacerlo por el Congreso al intento de crear una causa, debatirla en el Congreso. Y segundo, es que son todos que han sido nombrados por los gobiernos peronistas. Claro, sí, 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 indudablemente. Bueno, te dejamos seguir con este día en verano, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado, es muy amable. Ok, José Luis, un buen día para vos y todo bien. Bueno, gracias Daniel Santoro, esto es una publicación impactante realmente.